Soy Juan Manuel Luengo, tengo 74 años y apadrino a una niña de 10 años en Bolivia. Yo me jubilé hace 14 años y bueno, como tenía más tiempo, empecé a mirar actividades de tipo, pues fueran voluntariado, deportivas, llenar mi tiempo. Y una de las cosas que hice fue mirar alguna actividad solidaria en la que pudiera participar. Entre ellas estaba Ayuda en Acción, por la publicidad que hace. Pedí información y la información que me dio me gustó, porque coincidía con la idea que yo tengo de solidaridad, en el sentido de que lo que Ayuda en Acción pretende es mejorar el nivel de vida de gente que lo necesita, pero de una manera integral. Y luego, claro, el complemento de tener un niño apadrino, que la cuota que das no solo es para el niño, es para todo el proyecto, pero el poner cara y ojos a esa ayuda, a esa pequeña ayuda que tú estás dando, pues humanamente es muy importante. Yo he tenido ya tres niñas apadrinadas y entonces lo primero que se hace es conocerse mutuamente. Te dicen cómo es la familia de la niña, te mandan una foto de la niña, te dicen la edad que tiene el colegio, si está estudiando o no, y una vez que nos hemos conocido, la niña o el niño y el padrino, que a ellos no les gusta que se utilice la palabra padrino, sino amigo. A mí me llaman amiguito, fíjate, los niños de 10 años. Bueno, pues a partir de ahí se establece una relación de correspondencia. O sea, cada seis meses aproximadamente, pues te escribe el niño, te cuenta cómo es su vida, las cosas que para él son importantes y tú le contestas y creo que para ellos es muy importante él tener una carta de su amigo español y la llevan al colegio y todo. Y dicen, mirad lo que me ha contado mi amigo, mirad cómo celebran ahí la Navidad, comen turrón. Y dicen, claro, que para ellos es algo totalmente nuevo. Y luego, claro, ellos se dan cuenta de que hay alguien que piensa en ellos, que quiere ayudarles. Si tenemos un poco de sensibilidad, hay que ser solidario. Y dentro de la solidaridad hay varios eslabones. Está el voluntario que pone su tiempo y su esfuerzo y su saber. Y estamos otras personas que podemos contribuir también con nuestro granito de arena a que eso se lleve a cabo. Y en definitiva, mirándolo, yo creo como hay que mirarlo, que estamos haciendo un mundo un poco mejor, cada uno en la medida de lo que puede.